¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver qué nos prepara el avance para hoy jueves 12 de agosto. Bien, hoy jueves será un día muy especial, porque tendremos un capítulo lleno de emociones y de tristezas, pues se juega una vez más el juego de la permanencia y el juego de la iluminación, donde todos ellos deberán poner todo para no perder esta única permanencia, porque si no estarán pasando el juego de la iluminación. Y es porque los dos equipos corren peligro de perder a un integrante más. Por ejemplo, en los rojos se encuentran las mujeres, y en los azules se encuentran también las mujeres. Y es aquí que deben buscar todos ellos esa valiosa victoria, para salvar a su integrante de menor porcentaje, de ese duelo que nadie quiere estar presente el día de hoy. Porque como saben, en el equipo de los contendientes ya se encuentra una instalada para buscar su permanencia, y esa es nada menos que Wilmar y Negrón, así que ya solo espera a ver contra quién se enfrentará en esta ocasión. Ahora bien, a partir del día de hoy, hasta el domingo, tendremos juego de las iluminaciones, y es porque solo faltan pocos días para que comience la verdadera competencia de las inmunidades. Así que por ese motivo, el día de hoy se dará el tercer juego de la iluminación, dado que solamente quedan 12 participantes en total en las competencias. Y para la última semana, deben quedar en esta ocasión 10 participantes, para jugar las inmunidades, que son las más importantes de todas, porque en ellas depende mucho de su futuro para llegar a la gran final y ganarla. Y bueno, como les decía, en el equipo de los contendientes, se encuentra una de sus mujeres en grandes problemas de salir en este día, y esa es nada menos que Wilmar y Negrón, y es porque su equipo perdió el encuentro anterior de la sentencia, y por esa razón, ella se encuentra en esa posición. Pero por otro lado, en los famosos, la que se encuentra en problemas de salir en esta ocasión, y la que está en la cuerda floja, es nada menos que Diana Juárez, que tampoco ha podido incrementar esos valiosos puntos, y por eso ella se encuentra en la última posición de los famosos. Y sin importar lo que pueda suceder el día de hoy, eso no la salvaría de ese puesto. Y por esa razón, ella se encuentra en problemas de salir el día de hoy. Pero aquí todavía depende mucho de su equipo poderla salvar en este día, para si estar a salvo una semana más con su respectivo equipo de los famosos. Porque no importa cómo salga ella en las victorias, eso no la salva de poder pasar al duelo contra la contendiente. Ahora bien, supongamos que los contendientes pierden, ellos estarían mandando a sus dos chicas a duelo, que serían Wilmar y Negrón, y Ana Parra. Dado que solo son dos chicas azules en este equipo, y aquí sería un duelo tal vez parejo o disparejo, porque recordemos que Ana Parra tiene una gran ventaja en este enfrentamiento, dado que ella tiene más medallas de salvoconducto dominical, que su misma compañera azul, y eso sería una gran ventaja para Ana Parra, porque sin duda, ella la podría utilizar si fuera necesario, para quedarse en la competencia. Pero aún así, Wilmar y Negrón, también tiene una medalla, que también la utilizaría sin duda para seguir hasta la recta final. Pero como les he dicho siempre, las medallas de salvoconducto dominical, no garantizan la victoria al 100%, para quedarse en este reality. Así que por esa parte, las dos pueden tener problemas en este encuentro, todo dependiendo de quién la pueda aprovechar muy bien esa presión. Por otra parte, si los famosos llegaran a perder el día de hoy, ellos estarían pasando automáticamente con su mujer de menor porcentaje a duelo, que sería Diana Juárez. Y en esta competencia, sería muy difícil para Diana, dado que se estaría enfrentando a Wilmar y Negrón, y como les mencioné, ella tiene una gran ventaja sobre esta roja, porque conserva su medalla de salvación, y esto puede generar una gran presión sobre la famosa. Pero aún así, Diana todavía tiene una pequeña posibilidad de poder ganar esta lucha, contra esta contendiente. Dado que como saben, Diana Juárez ya conoce muy bien la presión que se genera en estos encuentros de la permanencia, así que eso lo puede aprovechar muy bien para lograr ganar su encuentro, si es que los rojos llegaran a perder el día de hoy. Pero bueno, a pesar de todo esto, esta batalla no será nada fácil para ningún equipo, pues los dos quieren evitar perder a un integrante más, sobre todo los contendientes quieren evitar perder a uno más. Pues como saben, ellos el miércoles perdieron a una mujer, que fue nada menos que Mirna Almada, así que por ese motivo, saldrán con todo en esta competencia del día de hoy, para evitar eso, y sobre todo para proteger a sus dos mujeres, porque si ellos pierden, estarían quedando con solo una integrante en este equipo, y eso sería malo para ellos, porque los rojos tendrían a cuatro mujeres, así que lo van a poner todo en esta ocasión, para así proteger a Ana Parra, para que no se enfrente contra su compañera en ese duelo del día de hoy. Pero a pesar de esto, también los famosos lo pondrán todo en esta competencia, pues no quieren perder a uno más, porque como saben, el domingo ellos perdieron a Dey Zappel, así que por ese motivo, lo darán todo para evitar que Diana Juárez, pase a ese duelo, porque quieren llegar con más mayoría de integrantes, a la última semana. Pero aquí viene lo interesante de este desafío, que se llevará a cabo este día, porque como saben, los contendientes perderán este enfrentamiento, y a consecuencia de esto, pasarán al duelo, Wilmary Negrón y Ana Parra, donde las dos disputarán su permanencia, pero desafortunadamente, los azules perderán a una más, que será Wilmary Negrón, así quedando en la competencia final, Ana Parra, y con esto, el día de hoy, se completan las cinco mujeres, que pasarán a jugar la última semana, de las inmunidades, que por mayoría, son más famosas que los contendientes, y es porque en las rojas, son cuatro mujeres, y solo hay una sola contendiente, que sigue en juego, y las participantes que quedan en la última etapa, son por los rojos, Norma Palafox, Viviana Michelle, Natalia Sánchez, y Diana Juárez, y por los azules, solo queda Ana Parra, que buscará ganar las inmunidades próximamente, ahora bien, dime que te pareció el duelo del día de ayer, y que opinas, crees que en esta ocasión, Ana Parra utilizará sus medallas de salvación, y por último, crees que Wilmary tenía que salir, o ella tuvo que ir a la semana final, para que estuviera más parejo los duelos, en las inmunidades, díganmelo en sus comentarios, y ahora te dejo con esto, ya por fin conocemos a los dos futuros ganadores de este reality, pues como ustedes saben, la gran final se estaba disputando con cuatro grandes guerreros, que eran dos mujeres y dos hombres, donde lamentablemente, en las mujeres no llegó ninguna contendiente, para ese duelo, así que por ese motivo, quedaron dos chicas rojas, que eran Norma Palafox, y su rival con la que se enfrentó, ella en la gran final, fue Natalie Sánchez, y aquí se comentaba, que en esta competencia, Norma Palafox, se llevó fácilmente el enfrentamiento, dado que Natalia, no pudo lograr ganar un encuentro de estos, contra su compañera de equipo, y gracias a eso, Norma Palafox se coronó como la máxima ganadora, y bueno, eso fue en las mujeres, y esto es en los hombres, pues como saben, los dos titanes que se enfrentaban, era Javier Sintrón, y Kelvin Rentería, donde en esa gran final, se sabía que uno de ellos dos, iba ganando por un punto más, y hasta ahí, era todo lo que se sabía, de esa gran final masculina, pero aquí como saben, el futuro ganador en los hombres, es Javier Sintrón, así culminando como el máximo campeón, de esta temporada. Eso es todo por mi parte, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, y activa la campanita de notificaciones, y gracias por tu atención, y sin más que decir, me despido. Y ahora te dejo con estas imágenes, del siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!